Lo que pasó en el Ecuador, queridos amigos, o lo que está pasando, no nos es indiferente y no nos puede ser indiferente. Es el intento para que perviva una autocracia, un régimen totalitario, un régimen despreciable que se basa en la fuerza que mueve la demagogia. Es que uno cree que todos los regímenes totalitarios del mundo estuvieron desprovistos de un nivel de respaldo popular y sobre todo de fanatismo. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Quién ganó las elecciones en el Ecuador? ¿Y qué se puede hacer para que se respete la voluntad popular en el Ecuador? Estamos con el doctor Fernando Balda, líder de oposición al gobierno de Rafael Correa. Lo recordamos aquí, fue preso político en el Ecuador y fue secuestrado en Colombia por la canciller y por el presidente Santos y secuestrado. Se lo mandaron a Rafael Correa. Iba en el grupo una niña colombiana, tan colombiana como cualquiera de los que me están escuchando hoy, porque nació en esta tierra. Y según nuestra constitución política, admitiendo un principio sagrado en todas las constituciones políticas, por el derecho a la tierra, el ius soli le da la plena nacionalidad a quien nazca en Colombia. Doctor Fernando Balda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por permitirme comparecer ante el pueblo hermano colombiano. Gracias por sus palabras. Así es, tengo aquí en mi hogar, en mi casa, un pedacito hermoso de Colombia, que es mi hija, mía Victoria. Y bueno, es tan nuestra como de ustedes. Muchas gracias siempre por esas palabras, doctor Londoño. Y permítame, primero que todo, solidarizarme con mis hermanos colombianos por la tragedia que sucedió hace pocos días en Mocoa, Putumayo, que causó más de 200 muertos. Tengo entendido nuestro dolor, nuestro sentimiento de dolor y solidaridad con el pueblo colombiano y familias que perdieron a sus seres queridos. Y a su vez, permítame también felicitar al pueblo colombiano por esa gran gesta heroica que realizaron el pasado sábado, primero de abril, en las calles de Bogotá especialmente y de otras ciudades de Colombia, en esa gran manifestación democrática. Es lo que Colombia, lo que el mundo necesita, saber que los colombianos tienen sus inclinaciones muy claras hacia los principios democráticos. Y a su vez, lamentar la posición de este mal hijo colombiano que se llama Juan Manuel Santos, que decidió favorecer en sus acciones al terrorismo, a la FARC, y que ojalá Colombia llegue a tener nuevamente un presidente que trabaje para los colombianos y que no trabaje para el gobierno de Cuba y para el gobierno de Venezuela. Yo creo que eso puede volver a suceder y así como ustedes están muy pendientes de lo que pasa en Ecuador, nosotros los ecuatorianos estamos muy pendientes siguiendo minuto a minuto y poniendo nuestras oraciones también en lo que sucede en Colombia, doctor Londoño. En el fondo somos una sola patria, con límites y con diferentes estructuras políticas, pero un destino común es el nuestro, porque somos una sola patria, la patria que soñó Bolívar y la patria que seguimos siendo a pesar de las fronteras, que son más o menos, bastante más que menos artificiales, porque la unidad de nuestros pueblos es indestructible. Pero doctor Valda, vamos a nuestro tema, nuestro doloroso tema de hoy. ¿Qué pasó con las elecciones presidenciales en el Ecuador del pasado domingo? Bien, como ya ha trascendido a nivel mundial, existe un gran descontento del pueblo ecuatoriano. Nosotros estamos en pie de lucha en las calles desde el pasado domingo 2 de abril, desde las 5 de la tarde, toda vez que los Exipol independientes que existen en el Ecuador, incluso el Exipol de la empresa Sedatos, que fue el que realizó la encuesta el pasado 19 de febrero en la primera vuelta, y cuyos datos coincidieron totalmente con las cifras oficiales luego contabilizadas por el CNE. Es el mismo Exipol que se hizo ahora el 2 de abril. Sin embargo, el gobierno no quiere aceptar ese Exipol y declara ganador a Lenín Moreno. Nosotros, yo les recuerdo a ustedes, desde nuestra organización política, yo lidero una organización política que se llama Unidad, Cambio y Progreso acá en Ecuador, decidimos contratar ingenieros informáticos, desarrollamos un software. En nuestra militancia, en las 24 provincias del país, realizó una encuesta afuera de los recintos electorales el 2 de abril. Esa encuesta nuestra coincide también plenamente con el Exipol de Sedatos. Sospechosamente, alrededor de las 6 de la tarde, el sistema del Consejo Nacional Electoral, que es público, que aparece en una página web, se cayó. Se cayó justamente cuando Guillermo Lazo llevaba ventajas sobre Lenín Moreno, aproximadamente de 5 puntos. Volvió el sistema después de una hora y media, y en ese momento se habían revertido, invertido los resultados. Y ahora Lenín Moreno ganaba a Guillermo Lazo. Todos estos detalles, más actas que no coinciden, las actas físicas no coinciden con lo que fue ingresado al sistema informático del Consejo Electoral, son las pruebas en las que nosotros los opositores nos basamos para creer que se dio un fraude electoral en el Ecuador. Ahora, lo rarísimo también es que el 19 de febrero pasado, cuando se declaró que hubo segunda vuelta, el Consejo Electoral demoró cuatro días. Recordemos que la vigilia que nosotros hicimos en las calles el 19 de febrero duró cuatro días y cuatro noches afuera del CNE. Demoró cuatro días para contabilizar alrededor del 60% de los votos y darnos ya un resultado con una tendencia irreversible. Y nos quieren hacer creer que con el mismo personal, que con el mismo sistema, con el mismo sistema informático, esta vez declararon a Lenín Moreno presidente en cuatro horas. Eso, eso es un imposible. Nos están viendo la cara, nos están robando los votos, nos están robando nuestro destino y por eso nosotros estamos en las calles y aparte del movimiento Creo, liderado por Guillermo Lazo y Andrés Paez, han presentado ya la respectiva apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es la instancia superior al Consejo Nacional Electoral y que tendrá que determinar con un conteo de voto a voto, acta por acta, si hubo o no hubo fraude electoral. Pero aquí viene el desenlace de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro días. Nosotros, el día 3 de abril, al día siguiente de las elecciones, me presenté ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y entregué una carta solicitada al Jefe del Comando Conjunto y al Comando Conjunto, en la que le solicitábamos a la Alta Cúpula Militar ejercer, aplicar, obedecer el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que las Fuerzas Armadas tienen el deber de proteger los derechos, las libertades de los ciudadanos ecuatorianos. Y dentro de esos derechos, dentro de esas libertades, está el derecho a elegir y ser elegido que se está vulnerando en este momento. E instamos en esa carta a las Fuerzas Armadas a exigir que se realice un conteo acta por acta y voto por voto. Eso fue el día lunes 3 de abril. El día de ayer, día 5 de abril, en un evento público, en una tarima que hemos colocado afuera del Consejo Nacional Electoral, en mi discurso, ante toda la multitud de ciudadanos que han permanecido allí en la vigilia, pusimos un último plazo a las Fuerzas Armadas y les dijimos que les dábamos plazo hasta el día de ayer a las 7 de la noche para que se activen, ejecuten y obedezcan el artículo 158. Extraoficialmente supimos. Ese discurso que hicimos en la tarima se volvió viral acá en Ecuador. El video también causó gran presión a las Fuerzas Armadas y supimos nosotros, por muy buena fuente, que ante la presión de las redes sociales, en el importante que se han vuelto las redes sociales y la manifestación de la gente en las calles, el Comando Conjunto decidió reunirse ayer alrededor de las 4 y media de la tarde, en privado, en una reunión absolutamente reservada. Aún no sabemos los detalles exactos de lo que se habló, pero lo que sí sabemos es que alrededor de las 5 y media de la tarde, ellos ya habían decidido iniciar la redacción de un documento para, en horas de la noche, pronunciarse en favor de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Es decir, exigir que se haga el recuento de los votos con la supervisión de las Fuerzas Armadas. Al ocurrir esto, el movimiento Alianza País, liderado por Rafael Correa, se entera de esta situación, obviamente porque el ministro de Defensa es Ricardo Patiño, un funcionario de gobierno, puesto y mano derecha de Rafael Correa. Se enteran de esta situación porque lo que había ocurrido es que se había puesto al movimiento de gobierno y al CNE en jaque debido a la presión popular. Entonces, al enterarse de esto, el movimiento de gobierno decidieron salir al paso, arriesgarse, al todo por el todo, porque no les conviene a ellos una rueda de prensa de la cúpula militar pidiendo el conteo voto a voto. Eso iba a evidenciar que en el Ecuador se está ejerciendo un fraude electoral. Entonces, salieron a decir en rueda de prensa, Dori Solís, la directora nacional del movimiento socialista, que aceptan la petición del movimiento, creo, del reconteo de voto a voto. Entonces, desde alguna óptica podríamos decir, bueno, el que nada debe, nada teme. Ellos están diciendo que hay que recontar los votos, ¿verdad? Pero lo que realmente ocurrió por dentro es que lo que a ellos menos les convenía era el pronunciamiento militar. Y no es que tampoco pidan el conteo voto a voto porque ya tengan santificado el fraude, porque ya estén reemplazadas las actas, porque estén adulterados los documentos y ellos saben que al contarlos van igual a mantener la posición, el resultado del fraude. No. Lo que pasa es que entre dos males para ellos eligieron el mal menor, porque les iba a ir mucho peor si eran las Fuerzas Armadas las que existían en el reconteo voto a voto. Entonces, ellos están arriesgando ahora. Nosotros tenemos la seguridad, porque el presidente del movimiento, creo, César Monge, ha presentado ya públicamente las actas en físico que no coinciden con los valores ingresados al CNE. Pero hay otro efecto colateral, y es que la protesta en la calle se agudizó a partir del día de ayer. Además de un plantón inmenso que llega a promediar alrededor de 20.000 personas en las tardes, afuera del Consejo Nacional Electoral, se están dando focos de manifestación en diferentes puntos de diferentes ciudades del país, donde la gente sale a protestar, ha habido quemas de llantas, ha habido bloqueos de vías, etcétera, etcétera. Y hoy esas manifestaciones habían anunciado a través de líderes indígenas, de líderes de pueblos afros, líderes populares, se iban a intensificar, agudizar a partir del día de hoy. Con el pronunciamiento que hace el movimiento oficialista de que van a permitir el reconteo de votos, que ellos también se pliegan a la impugnación, lo que están haciendo estratégicamente es deslegitimar ya la protesta social, porque diríamos, ¿qué sentido tiene salir protestando a la calle si ya el movimiento oficialista aceptó un nuevo escrutinio de los votos? Es decir, ellos hicieron, hay que reconocer, una jurada maestra, porque se la saben todas, ¿verdad? Pero evidentemente ese movimiento ha sido por la gran presión y también por las estrategias ejercidas por nosotros desde la oposición. Y bueno, ahora queda esperar ese reconteo de votos, estar supervisando voto a voto entre los miembros de Alianza País y los miembros de la oposición, y allí pues se sabrá si realmente ganó Lenín Moreno o ganó Guillermo Lazo. Nosotros estamos seguros de que ganó Guillermo Lazo. Mi organización política, que no es la organización de Guillermo y Andrés, nosotros los apoyamos a ellos desde nuestra posición. Quiso hacer nuestro propio cipol, porque nosotros habíamos decidido que si el Ecuador decidía los ciudadanos seguir en esta tragedia del socialismo, pues nosotros sobre todo somos democráticos y había que, aunque con dolor aceptarlo, pero también hemos dicho que necesitamos saber los resultados reales para saber si le vamos a poner el pecho a la bala. Tenía que ser con convicción y con justo derecho. Y con ese justo derecho nosotros sabemos que Guillermo Lazo y Andrés Paez han ganado las elecciones y por eso esta vigilia y ahora pues a esperar ese reconteo que esperamos sea positivo a favor de la democracia. Reconteo que será muy sencillo, doctor Valda, porque si está dicho que todas las actas están fotografiadas por ustedes no es sino comparar un acta con el otro. Son iguales, cuéntelas. Eso puede ser dispendioso, pero infalible me parece a mí. Sería terrible si todo el voto hubiera sido electrónico y de eso no queda huella física, huella tangible. Pero existiendo la huella tangible en las actas, me parece que el fraude les va a resultar imposible, ¿o no, doctor Valda? Así es. De hecho, pues, cada organización política se lleva una copia del acta que es prácticamente una copia original. Es como un papel carbón. No es papel carbón, sino un papel sensitivo que marca la hoja de atrás y así. Y nosotros esperamos, porque ya ahora esto sí está en manos del movimiento, creo, que son los responsables de haber obtenido esas actas en todas las juntas receptoras del voto y que se empieza a contar acta por acta. Ahí no hay pierda y no hay cómo perderse, ¿no? Nosotros, sobre todo, como hemos dicho, somos democráticos. Queremos simplemente que hayan elecciones transparentes para que no quede la menor duda de que podamos tener un presidente legítimo, un presidente que realmente responda al favor del pueblo ecuatoriano. Y estamos ahora ya pendientes a este conteo. Sin embargo, sí, podemos decir que la insatisfacción de los ciudadanos es muy grande en este momento en el Ecuador. La decepción. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que, al igual que Venezuela, al igual que los países castristas, está dominado enteramente por miembros del oficialismo. Imagínense que el presidente del CNE del Ecuador es compadre de Rafael Correa. No es decir compadre nada más. El compadrago es que si se muere el padre, el que tiene que criar al chico, darle estudio, manutención, lecciones de vida, es el padrino. Es decir, tienen un compromiso de vida entre ellos. Y asimismo, el anterior presidente del Consejo Nacional Electoral pasó a ser luego el secretario ejecutivo del presidente Correa. Todos los vocales del CNE son miembros del oficialismo. Todos los miembros de los consejos provinciales electorales en todo el país son delegados de Rafael Correa. No puede ser que una sola persona cuente los votos de todos los candidatos. Mire, yo recuerdo que cuando era chiquito, la directora del grado, para elegir al presidente el grado, escogía los votos de todo el aula en una bolsita. Al final de la votación volteaba esa bolsita en un escritorio y se abrían los papelitos en presencia de los candidatos y de los alumnos para ver quién había ganado. Eso se llama transparencia. Aquí no. Aquí ellos ponen el candidato, ellos tienen el poder, ellos cuentan los votos y ellos proclaman resultados. Por encima de eso, tenemos la siguiente instancia, que es el Tribunal Contencioso Electoral, al que tenemos que acudir por ley para agotar las instancias en el reclamo sobre el fraude. Pero el Contencioso Electoral también está conformado solo por miembros del oficialismo. Luego, si se demostrara el delito de fraude, tenemos que recurrir a la Fiscalía. El fiscal general del Estado, el doctor Galo Chiribó, es tío de Rafael Correa y es protector de toda la impunidad de los delitos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. El Consejo de la Judicatura está presidido por otro compadre, Rafael Correa. Los jueces, los fiscales, puestos por el correísmo. O sea, lo que vive el Ecuador es una tragedia. Aquí no existe el Estado de Derecho, no existe la independencia de poderes. Entonces, ¿qué es lo ideal para el Ecuador en situaciones como esta? Es aplicar el artículo 158, donde son las Fuerzas Armadas las que tienen el deber y la responsabilidad de velar por las garantías, por los derechos y por la libertad de los ciudadanos. Quisimos hacerlo, nos adelantamos a la jugada, a la gestión política, pero evidentemente el oficialismo son también barracudas de la política y se adelantaron a dar su pronunciamiento al conteo de votos. Ahora, pues, nosotros tenemos que aceptar también las reglas del juego y agotarlas hasta la última instancia y ahí estaremos parados con lupa viendo voto por voto. A contar los votos, a contar los votos, doctor Valda, le queremos pedir el favor de que nos mantenga informados, lo estaremos llamando, estaremos en contacto con usted porque este es un problema de hecho. Aquí no hay opiniones ni estimativas. Los votos son los votos y existen las actas a contarlas y a contarlas en presencia de los ecuatorianos y en presencia del mundo entero, que está pendiente de saber si en el Ecuador hay una democracia o hay una autocracia tramposa. Esto que usted nos cuenta, pues, de que los unos son compadres y los otros son los tíos y los otros son los amigos íntimos de Rafael Correa, esto es sencillamente deplorable para un país que quiere ser libre, que quiere ser independiente y tener un sistema democrático. Pues entonces, muchísimas gracias, doctor Valda, y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo para todo el pueblo colombiano, muchísimas gracias. El doctor Fernando Valda, líder de oposición al gobierno de Rafael Correa.